Dedicado a mi María ¿Por qué nunca me importaba? Porque nunca me importaba Envolve la cara atrás Envolve la cara atrás Recuerdo a la María Y a mi alma Que no la puedo olvidar Y a la mano y a mi alma Entre ahorita y ahorita Que no la puedo olvidar La lluvia siempre me viene Me viene siempre la lluvia Tormentas que me llevaban Hay sus relampaguitos y truenos Que más tarde reventaban Hay sus relampaguitos y truenos Que más tarde reventaban 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 Siempre con mucha fatiga Y esperando yo aguantaba Siempre con mucha fatiga Y esperando yo aguantaba Y esperando yo aguantaba Con fatiga Con fatiguita de muerte Que la fuerza me faltaba variado Y esperando yo aguantaba No te voy tercero Peroff... ¡Qué más tarde reventaban Y ya con tu girardal también la torre del arón Y una plaza maestranza donde se lidian los toros Y una plaza maestranza donde se lidian los toros Y mi triana Y mi triana Que como cantan por tango los gitanos de la que va Y como cantan por tango los gitanos de la que va Y mi triana Y la mitad del camino Yo me paro aquí a descansar Y me pregunto y me digo ¿De qué más servido tanto caminar si estoy a usted mismo? Río revuerto Ganancia de pescadores La miseria de los pueblos Son grandes ganancias de fe Ecula ahora Seguimos dando malitos ciegos Pero si me envié la fiera Mariana Mariana Y no sigue dando miedo Y no sigue dando Andando 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 Agua Agua que barriaba No vuelve su causa Mi árbol que pierde raíces Por más que lo intente vuelve a levantarse Mi árbol que pierde raíces Por más que lo intente vuelve a levantarse Mi árbol que pierde raíces Mi árbol que pierde raíces